ahí lo tenemos ya se ve tu pantalla perfecto rubén pues encantado de tenerte por aquí compañero todo tuyo general pues esconde nada muchas gracias gracias a todos los que estás ahí espero que os aporte un poquito de valor no que es un que es la idea de este tipo de reuniones por lo menos para mí empecé en esto del trading en 2016 2015 2016 y desde entonces pues bueno operativa intentando profesional profesionalizarlo al máximo posible especializado en todo tiene que ver con análisis técnico de análisis técnico a análisis de oferta demanda metodología wake of he escrito varios libros profundizando sobre este contenido particular no para mí bajo el punto de vista es contenido muy valioso es creo de lo que mejor hay en el mercado sinceramente vale porque digo esto pues porque yo también estaba ahí al otro lado porque yo he leído y he hecho miles de cursos y de libros e intentado sintetizarlo todo de la manera más objetiva posible de la manera más útil sobre todo vale abordando en los mercados con con total sentido común vale que es un poco la premisa que me que me guía en esta ocasión pues tal y como hemos acordado con scott vamos a tratar un poco en particular el contenido de este primer de este primer libro que en realidad ha sido el último en que publiqué vale no hace realmente muy poco tiempo que salió que salió a la venta y porque el motivo de este libro pues bueno mucha gente me preguntaba que qué libros de trading o de inversión en bolsa recomendaba y como en realidad y como todos sabemos no hay una gran literatura sobre este tema en particular pues al final dije bueno vamos vamos a abordar también ese espectro del mercado no ese pequeño nicho y vamos a aportar también mi conocimiento sobre lo que yo considero más importante dentro de esos cimientos que son necesarios para abordar el mercado como digo con las mayores garantías de éxito aquí tenemos un breve resumen de lo que trata el libro y evidentemente nos vamos a abordar todo ello no todos los contenidos sería llevaría para un webinar de un día entero vamos a tratar sobre todo análisis técnico vamos a hablar un poquito de tres metodologías de lo que yo he denominado análisis técnico de alto nivel vale que son todas aquellas que se dedican al estudio del verdadero motor del mercado que es la oferta y la demanda y bueno vamos a vamos a conocer algunos conceptos interesantes de análisis técnico algunos seguramente los conozcáis otros posiblemente os ayude a perfeccionar la visión que tenéis sobre ellos y vamos a terminar un poco analizando algunos de los aspectos más importantes de gestión de riesgo de gestión de la posición gestión emocional etcétera no esto es un rollo pero muchas veces tenemos que tenemos que recordarnos de dónde venimos qué es lo que hacemos para qué sirve y cuáles son las bases no de eso que trabajamos yo me caracterizo porque soy bastante racional en todo lo que hago entonces me gusta ir al origen el porqué de las cosas no que quizá sea esa la mayor expresión de por qué me especializado en toda la análisis de estructuras metodología white coffee en realidad de ese análisis de oferta demanda no es porque es el motor que han sido oferta demanda la interacción compradores vendedores es en definitiva el motor que mueve todos los mercados vale a partir de ahí podremos desarrollar estrategias basados en estos conceptos en estas ideas pero todo en definitiva se basa en lo mismo vale principio de análisis técnico pues conocemos que mercado nos cuenta todos los precios muy en tendencia y que la historia se repite esto es importante porque porque vamos a operar de una manera pues porque esperamos que el mercado se comporte de esa manera en el futuro parece tonto pero a ti te pregunta alguien que ese análisis técnico en que se basa el análisis técnico y tú no puede ser que seas un operador de análisis técnico y no lo sepas parece serio entonces queremos divulgar conocimientos y queremos tratar el tema con profesionalidad de conseguida de un saber dónde estamos cuál es la ventaja del análisis técnico esto es fundamental nos permito tener un simple vistazo a través del gráfico de cotización todas las valoraciones así como comportamientos racionales y racionales de los participantes mercado financiero bajo mi punto de vista y por los estudios que yo he podido hacer está compuesto por dos grandes oponentes no que es un porcentaje muy grande de aleatoriedad y otro porcentaje muy grande de determinismo sin saber cuantificar cuán importante es cada uno de ellos en qué momentos aparece más uno que otro todo eso lo que nos hace es que en definitiva nos deja unas condiciones que son prácticamente imprevisibles de una incertidumbre total el análisis técnico lo que hace es lanzar hipótesis tratando toda esa información toda esa grandísima información de la manera más sencilla y más objetiva posible esos son los cimientos reales del análisis técnico un operador puede participar en un mercado con unas premisas con unos planteamientos con unas hipótesis desarrollando un tipo de estrategia otro otro tipo de estrategia y todas esas disparidades todas esas diferentes maneras de operar el mercado en definitiva se representan en sobre gráfico vale esta es la idea fundamental y que nos aporta realmente una ventaja tenemos que ser muy conscientes de eso de que toda esa información se traduce en última instancia en la representación sobre gráfico de precios por importante es un principio básico es la idea más general y la ventaja más importante el análisis técnico y debemos con el punto de vista a conocerlo desde ese punto de vista de qué manera podemos operar los mercados financieros basados en análisis técnico pues hay mil maneras de operar con indicadores con chartismo clásico con metodología white coff con precio y volumen con fibonacci con elliot con market profile hay mil maneras cada una tendrá sus bondades y sus tajas y de ventajas cada una manera te aportará una serie de una serie de situaciones ideales otras servirán para un contexto particular definitiva al final cada uno decide de qué manera operar esto nos lleva a pensar a que no hay una única manera de operar vale no hay una única manera de ganarle al mercado y que hay tantas maneras de operar como operadores esto es esto suena en vivo pero es así yo te doy mi sistema de mi plan de trading y posiblemente no coincidamos el 100% de las operaciones porque porque sencillamente somos humanos interpretamos la manera las cosas de cierta manera y no siempre va a suceder igual para eso tenemos otro otro apartado que aborda la operativa los mercados basados en análisis cuantitativo en estudios estadísticos que sí que mediante el desarrollo de robots bueno ejecuta de manera sistemática y automática sí o sí siempre la misma estrategia bajo las mismas condiciones y en definitiva bajo las reglas nosotros le digamos vale pero bueno esa es otra esa es otra batalla que también podríamos abordar si queréis que no aplica ahora pero bueno que también estáis no vuelve a decir que para operar el mercado financiero son las tres grandes metodologías para operar tengo por un lado la análisis fundamental análisis técnico y análisis cuantitativo estadístico no ya cada uno se decide especializar en una vía u otra en este caso como digo yo me especializan exist técnico puestas premisas y bajo metodologías que yo considero de alto nivel vale alto nivel pues andrés y de oferta demanda demostración del precio de nuevo precio y volumen tenemos 2g a wake of el volumen profile de flow porque porque los mercados financieros se mueven por esa intención continua entre compradores y vendedores bajo el punto de vista es la interpretación más objetiva posible de lo que está sucediendo realmente en el mercado un poco hilando con mi manera como yo veo los mercados como como se rige mi personalidad yo soy una persona como digo muy racional me interesa saber el porqué de las cosas ese porqué lleva implícito conocer realmente el motivo del movimiento de mercado de todos y cada uno de los movimientos para conocer eso para conocer el control para conocer realmente la película de lo que está sucediendo en el mercado que es más probable que el precio necesitamos sí o sí pues analizar bajo alguna de estas metodologías ss esa interacción continua entre oferta y demanda vale vamos a explicar algunos algunas ideas interesantes de acción del precio vale para que no conozca pues es la interpretación análisis más puro de la información que nos prueben los datos de precio simplemente se basa en el estudio de el precio con los cuatro datos esa información que nos ofrece el gráfico como es el precio de apertura el precio de cierre el máximo y el mínimo vale y a partir de ahí a partir de ahí realizamos una serie de interpretaciones vale cogemos toda esa información y la estructuramos para la última instancia definir qué sentimiento qué sentimiento nos da esas velas esa representación que estamos observando vale mucha gente hace referencia patrones de análisis técnico de acción del precio en particular y no sabe realmente en este caso abordando el acción del precio no sabe la cantidad de información que podemos obtener de una vela vale este es un pequeño resumen de todo prácticamente toda la información que una vela una serie de velas que unos patrones de velas nos puede ofrecer evidentemente sentidos es alcista bajista dependiendo de donde cierre con respecto al anterior el sentimiento el cierre dependiendo si cierra su rango superior medio inferior el tamaño de la vela nos indicará la fortaleza o no de esa representación el rango y de las colas tiene una información implícita también muy interesante analizar y como veis hay una serie de información que todo ello al final nos deja que define podemos estructurarlas en dos grandes tipos de vela vale hoy punto de vista las velas de intencionalidad y las velas de indecisión ver la de intencionalidad la indecisión todo esto lo cogemos los mezclamos nos saca este cuadrito de aquí vale interesante de la opción del precio desde el precio y en realidad de cualquier metodología de análisis técnico es que cualquier información que se tenga que analizar el análisis estructural ya sea de una única vela o de movimientos del precio debe hacerse en términos comparativos cuando hablamos el sentido de la vela alcista bajista o que tiene un sentimiento alcista neutral o bajista estamos analizando actual con respecto a la previa esto es muy importante una vela por sí sola no le dice absolutamente nada en primer lugar tiene que ser siempre en términos relativos comparándolo con lo visto previamente en segundo lugar y casi más importante tenemos que tener en cuenta la localización porque por esto mismo que tengo aquí donde aparecen los patrones porque porque ese mismo tipo de vela el mismo me da igual el que sea exactamente el mismo dependiendo de la localización donde aparezca nos puede sugerir una información u otra a esto es importante conocer en primer lugar analizar tanto el árbol como el bosque es importante saber qué nos dice ese árbol pero también es muy importante o quizá es más importante saber dónde está localizado ese árbol dentro de todo el bosque por lo que digo por lo que explico porque el mismo exactamente el mismo tipo de vela en una u otra localización nos puede sugerir un sentimiento totalmente opuesto esto es súper importante en el precio como todos sabemos pues sólo aborda los datos del precio en este caso no incluye ninguna información tenga que ver con el volumen debe saber que hay multitud de información que puede sacar de esa representación de las velas vale no simplemente ha sentido la forma o simplemente identificar los patrones la pin bar o el envolvento no sé qué sino que hay mucha mucha más información vale como vemos ahí esa conjunción de patrones en definitiva es lo que realmente nos puede proporcionar una ventaja patrones de reversión patrones de continuación creo que todo esto no lo entendemos no para esta está esta diapositiva va orientada a introducir uno de los conceptos más importantes de punto de vista sino el que más dentro de todo lo que tiene que ver ya no sólo con análisis técnico sino con los mercados financieros que es todo el tema de la zona de liquidez pivotes y demás en los mercados financieros es que no hay otra manera de explicarlo se mueven por esa búsqueda de liquidez en ocasiones mal llamada en maniobras de manipulación como lo que tenemos aquí el mercado no manipula nada el mercado simplemente tiene su manera de moverse tiene su manera de estructurar y de buscar movimientos de desarrollar los movimientos porque en definitiva los grandes agentes los grandes operadores que están interviniendo en ese mercado en particular no tienen otra manera para poder operar que desarrollar ese tipo de movimientos vale no se trata de el mercado va como se escucha el mercado va por mi stock o va a por tú al mercado no le importas absolutamente nada porque no le proporciona absolutamente nada vale estos es uno de los conceptos que introduce muy bien al brooks en sus libros de generación del precio es que el mercado es una batalla única y exclusivamente de grandes operadores evidentemente cuanto mayor capitalización cuanto más volumen mueve ese mercado pues más importante se hace esta información sobre él no si te vas a mercados poco líquidos como puede ser algún efecto monedas pues claro si te juntas tú con tu amigo y el vecino con el de la moto pues claro al final móvil es el precio pero porque no tiene capitalización pero tiene volumen negociados por ello que se recomienda huir de ese tipo de activos regla básica fundamental del analista del operador sobre todo principiantes que no vayas a mercados poco líquidos para evitar es así maniobras de manipulación es así que son maniobras de manipulación estas imágenes me parecen muy interesantes porque representan muy bien conceptos fundamental también que es el tema de la fractalidad seguramente todos lo conozcamos no pero la fractalidad a que hace referencia pues que a un mismo comportamiento que va a representar de igual manera independientemente del marco temporal vemos esta acción en particular es exactamente la misma acción vista desde diferentes marcos temporales vale como vemos una representación de dos velas como puede ser estas dos verdad aquí sobre marcos temporales superiores se observa una vela vale como este estado aquí y sobre marco temporales inferiores se ve como tendencias esto es la fractalidad esto es un concepto muy potente porque no todas las metodologías que nos ayudan a operar en el mercado se basan en esto particular de la fractalidad del mercado súper importante pivotes y zonas de liquidez pivotes sabemos todo el mundo lo que es zona de liquidez esto es un concepto fundamental como digo el pivote nos generan los giros del precio crean zona de liquidez que es zona de liquidez órdenes órdenes pendientes vale órdenes pendientes de ejecución porque el precio visita y constantemente necesita ir a visitar esas zonas antes de desarrollar de desarrollar perdón movimientos direccionales de intencionalidad alcista alcista bajista pues porque los grandes operadores y prevén que el precio debe ir a visitar esta zona querrán vender haré querrán posicionarse en venta dónde van a encontrar esa liquidez que necesitan para casar sus órdenes entiende que hay una gran que grandes un número enorme e ingente determinado de órdenes pendientes ejecución ahí es por eso que podéis verlo en cualquier activo cualquier marco temporal antes de que el mercado desarrolle movimiento tendencia primero desarrollar una seguridad tendrá mayor intensidad o menor tendrá una violencia mayor o menor o tendrá una profundidad con unas características específicas de una manera o de otra pero en definitiva todos y cada uno de los movimientos de direccionales de alguno u otro lado van a nacer sí o sí sacudidas vale comportamiento claves por ello que yo siempre aconsejo en este caso a cualquiera que está aprendiendo independientemente el nivel que tenga que se basen este concepto es fundamental a este concepto bajo mi punto de vista realmente por sí solo te puede aportar una ventaja estadística entonces a partir de ahí conociendo estos este tipo de conceptos puedes desarrollar la estrategia que quieras y que es operarlo directamente si quieres incorporarlo a tu caja de herramientas y combinarlo con otro tipo de indicadores o de lecturas lo que sea pero por sí solo y no lo hacéis aún yo creo que sería más que conveniente que por lo menos valorarlo vale si queréis como digo abrir un ha abierto un gráfico visitar cualquier activo en cualquier temporalidad y veréis que gran parte de los movimientos direccionales van a nacer sí o sí de sacudidas vale sacudida por ahí acudida para abajo acudida y para arriba siempre es lo mismo vale también concepto muy interesante fractalidad zona de pivotes zona de liquidez es súper importante con el paso del tiempo con según van pasando los años y vas acumulando experiencia pues te vas dando cuenta de que este tipo de acciones son realmente claves y esenciales vale sobre todo para entender el contexto del mercado cuando veas algo así cuando veas esos esos giros violentos en la zona de liquidez planteate qué es lo que realmente está pasando porque el precio desarrolla esos giros los movimientos y que intensidad tiene los grandes operadores por haber hecho eso vale en general bueno aquí vemos ejemplos muy claros lo que yo considero otra metodología de alto nivel no que es el volumen expresa análisis el vsa análisis del precio volumen como se considera como se entiende en castellano y añade un puntito más de complejidad al asunto no partimos avanzamos de esa acción del precio esa metodología inicial incorporamos también los datos del volumen datos de volumen que para mucha gente súper importante pero que también tiene eso a que no si queréis también podemos profundizar en lo fidedigno en lo realmente la información la objetividad que nos da analizar los datos del volumen porque si los datos del volumen nos sugieren una información bajo unas hipótesis pero son también muy maleables son muy interpretables en hablar sin meternos ya en el barro y comen y comenzar a especular sobre mercados o tc sobre dark pools esa cara b no que yo siempre denominado de los mercados financieros y que no se ve el volumen vale no es interesante pero en realidad bajo mi punto de vista más interesante que el volumen es el precio porque el precio en definitiva es el que va a representar en última instancia pues todas las negociaciones todo lo que surja tanto en el libro de órdenes reglado la cámara donde estamos operando como en los libros b de los dark pools todos va a representar sobre el precio vale entonces bajo mi punto de vista si alguien llegado a un punto tiene que otorgarle en mayor importancia a un elemento u otro bajo el punto de vista del precio por representación definitiva solo gráfico tiene más importancia que el volumen vale vsa para que no conozca bueno datos del precio y le incorporamos a todo el volumen nos quedamos con las raciones que clave hay 8 9 10 eventos de vsa vale para mí es parafernalia que no vale para nada te puedes quedar con dos o tres cuatro cosas puntuales de vsa como son las acciones climáticas como son las sacudidas y los test bajo el punto de vista lo demás pues mira yo con pinzas porque está muy bonito porque le ponen nombres muy graciosos y muy tal pero utilidad tienen la justa entonces queremos ser si queremos ser objetivos si queremos trabajar esto con sentido común y yéndonos a la utilidad y siendo eficientes con lo que hacemos vamos a trabajar con aquellas herramientas con la información que nos dejan oportunidades de manera mayores garantías para ello acciones climáticas sacudidas y test de punto de vista sobre todo si tienes poca experiencia estás empezando ahora son las acciones clave que tienes que ir buscando sí o sí no te vayas a cosas más profundas y más técnicas de vsa ni ideación del precio porque para empezar no te no te van a aportar una ventaja vale puede que simplemente te confundan más lo que te ayude entonces vamos a reducir la información que analizamos y que estudiamos vamos a centrarnos en cuatro cositas claves cooperativas vale ahora especializarnos en eso yo creo que es una de las maneras pues más importantes no para abordar los mercados cuatro cosas que tú consideres que funcione y estudiarlo y trabajarlo y buscarlo sí o sí todos los días entonces como digo acciones climáticas ya sabemos las implicaciones que tiene detrás de ellas sacudidas y test luego veremos unas estrategias que he denominado wake of simplificado que se basan en estas ideas no si estás estás estamos en tendencia artista vale como vemos en esa imagen por principios y de rebobinamos un poquito por principios de análisis técnico el mercado más probable es que siga haciendo lo que ha estado haciendo hasta ahora vale no sé que suceda un evento que rote ese control del mercado cuanto cuantos mayores de esos eventos que puedan girar el control del mercado tengamos presente mayor confianza nos va a la operativa entonces me parece muy interesante este caso buscar sacudidas después de haber visto por ejemplo algún evento relevante previamente previamente a él como el climas somos especialistas de la metodología wake of como repetir el consejo si eres iniciado no tienes muchas experiencias quédate con estas tres acciones en el particular si quieres incluso reduce dos vale sacudidas y acciones climáticas y si quieres la confirmación de la confirmación espérate a operar sacudidas después de haber visto un elemento climático vale que nos ponga en disposición de pensar el control del mercado ha rotado la estación por sí sola es increíble vale esta información que acabo de dar y desarrollar una estrategia en base a esto pues es increíble como vemos potencial sacudida después de haber visto esto pues nos pone en disposición de que descargar movimientos a debajo y no tenemos nada no tenemos nada en esta zona que nos denote que posiblemente estemos ante un evento climático nuestra premisa en base a uno de los principios de análisis técnico es esperar que siempre está cayendo continúe cayendo vale vamos a favorecer el mercado continúe desarrollando en la misma dinámica que está haciendo entonces en este punto si el contexto es sacudida muestra debilidad debemos seguir favoreciendo eso vale búsquedas de sacudidas alcistas en tendencia bajista por importante y de igual manera búsquedas de sacudidas alcistas perdón de sacudidas bajistas de springs en tendencia alcistas mente con esta idea si sabes identificar realmente y de manera genuina el contexto del mercado determina que estamos en tendencia alcista párate a buscar solos acudidas por abajo para continuaciones y determina que estamos en tendencia bajista párate a buscar solo acudidas por arriba continuaciones son ideas que parecen tontas sencillas y muy simples pero que realmente nos ayudan a entender ya posicionarnos correctamente el mercado y más importante es importante que posicionarte correctamente el mercado es no posicionarte incorrectamente en el mercado porque si tú has visto y has analizado genuinamente y de manera juiciosa los eventos que se han sucedido puede que no te aproveches de un movimiento y estás en cualquier en cualquiera de estos puntos has identificado esta sacudida que por sí sola ya debería determinar tu sesgo direccional y has identificado ese clima es previamente puede que no te aproveches de esto pero sabes qué debe pasar es que es imposible tras ver tras haber visto esto consideres posicionarte en compra esto por sí solo de nuevo sigue siendo súper importante porque como veremos adelante en la regla número uno es la preservación del capital vale si no has sabido aprovecharte del movimiento posterior a la baja pero por lo menos no has tenido una pérdida de manera discrecional de los mercados y desarrollas un robot y tienes lo has backtesteado correctamente etcétera pues te da absolutamente igual pero si analizas discrecionalmente el mercado entender realmente lo que está pasando quién tiene el control dónde están los últimos eventos operativos es fundamental fundamental y aquí tenemos un ejemplo de que con lo que acabo de decir puede que no te aproveches del movimiento bajista este movimiento bajista pero si estás parado aquí en alguno de estos puntos un operador analiza correctamente el contexto ya sea por metodología hueco por lo que estamos viendo que esto tampoco es que sea metodología hueco en su máxima expresión aquí no valoras compras vale no valoras compras por lo menos no pierdes primero vamos a andar y luego ya empezaremos a correr y no tienes la capacidad de aprovecharte del movimiento pero por lo menos la satisfacción de estar en el lado correcto del mercado y de no haberte posicionado mal pues está ahí vale yo siempre digo lo si tu premisa si tu hipótesis a bien planteada no has conseguido posicionarte por lo que sea porque no puedes encontrar el gatillo porque el mercado te ha hecho alguna jugada que no esperabas bueno pues alégrate de que por lo menos tu planteamiento estaba bien vale y el análisis del contexto como digo es fundamental si vemos un evento climático como éste y vemos una sacudida como ésta puedes estar en situación de potencial sacudida alcista vale pensando que el mercado va a continuar pero esto te tiene que echar para atrás el consciente de esto es lo suficientemente importante como para secarte direccionalmente y a partir de ahí sólo estar buscando algún gatillo de entrada en contra en corto importante esto ocurre en todo lo marco temporales otra cosa es que te vayas a jugar al gráfico de un segundo aquí compre buscando este movimiento eso ya cada uno que haga lo que quiera bajo el punto de vista no será más sensato si tienes debilidad de fondo tienes debilidad de fondo no será más sensato buscar alguna operativa mucho más tranquila a favor de este contexto y buscando por como digo ese movimiento bajista evidentemente claro el mercado como se mueve el mercado impuso ese retroceso si tú quieres coger ese impulso o sea perdón este retroceso pues vale pero debes saber cuál es el contexto cuál es el sentimiento de fondo tiene el control y con estas estos comportamientos el control lo tienen los bajistas tú aún así has tenido la capacidad la fortaleza mental de haber aguantado y de haberte posicionado en compra en ese pequeño escala es genial pero el contexto de fondo es este vale porque digo esto pues porque lo más sensato sobre todo si eres principiante es saber identificar esto vale y posicionarte en el lado correcto o ya como digo tienes la capacidad de en un momento dado saber identificar o prever se va a suceder este movimiento y que posiblemente estemos ante un evento climático pues con nosotros lo dará la experiencia los años de pantalla tu conocimiento otra experiencia al final te pondrán disposición de intentar aprovechar este tipo de acciones pero lo normal y estamos ante un público novato es que aprendan primero identificar esto este cambio de control entonces pues bueno a partir de ahí como digo el análisis del contexto es fundamental nosotros si nos encontramos cualquiera de estos puntos debemos ser consciente de donde venimos bueno así de contexto adecuado y realmente bueno el juicioso es ampliar el marco temporal y ver dónde estamos parados desde el marco temporal semana del diario del cuatro horas etcétera vale porque vosotros como digo si sobre todo el principiante quieres estar posicionado a favor de quien tiene el control de donde donde está el camino de la menor resistencia entonces análisis de contexto fundamental si vemos que en cuatro horas en una hora tenemos toda estación del precio por debajo que nos sugiere que estamos en una potencial acumulación y tú estás aquí pues yo que me hago me marcó todos los mínimos cualquier mínimo que genera precio me lo marcó y sobre ese pero me sacudida vale pero me sacudida es sencillo es muy útil es muy práctico y realmente tiene sentido no estamos operando a favor de esto operando a favor de esta potencial acumulación vale no será mejor intentar aprovecharnos del camino de la menor existencia de quien tiene ese control en este caso son los compradores para seguir buscando movimientos al alza hasta dónde pues hasta que veamos algo como esto vale en qué momento yo no sé yo no soy rapel yo no sé en qué momento el control de mercado se va a girar pero si yo veo cierta rotación y el mercado ya empieza a hacer esto a partir de aquí yo ya juego con esto este es el contexto este es el contexto del más corto plazo entonces a partir de aquí todos los máximos te voy a por ellos vale todos los máximos los que me deje donde me deje gatillo preparado hasta dónde hasta que se cambie el control ideas súper sencillas súper prácticas pero que aquí vemos por ejemplo con ejemplos reales lo bien que funciona con el máximo sacudida para abajo hacemos acudidas encima tiene lógica tiene sentido estamos operando a favor del contexto yo aquí no voy a estar buscando ventas yo aquí no me trazo los máximos para buscar ventas esa es la idea que subyace detrás de todo esto la idea es esa la idea es saber identificar el contexto y operar a favor de ella aunque herramientas con qué conceptos con las agudidas sabemos que es los elementos el elemento el comportamiento la acción clave más importante de los mercados pero a que se desarrolle mi suelo vale y sobre ella espero el gatillo para arriba que no me lo da porque por ocasiones que otro vez como aquí por ejemplo no te llegas a acudir y se va mala suerte pero por lo menos no has operado en venta cualquiera de estos máximos pensando que te va a hacer esto porque porque estamos jugando con esto el contexto tal fijaos que en la diapositiva ha intentado sintetizar todo lo máximo posible el mío el mío quedando con los conceptos más fundamentales desde lo más básico a lo más avanzado desde que es una vela la creación de un pivote su implicación con respecto a la zona de liquidez para luego llevarnos y transformar toda esa información en una estrategia los pivotes lo que nos comentan compañeros y cómo determina un máximo o mínimo los pivotes los pivotes puedes hacerlo ya cada uno como quiera vale la teoría que te dice pues que es recomendable esperar dos velas estamos buscando que se desarrolle un máximo un pivote máximo como el de ahí esperar que haya dos máximos previos por debajo y dos máximos previos por debajo tanto de izquierda como de derecha a partir de aquí pivote cuando tengamos lo mismo por el otro lado una vela y dos velas a partir de aquí pivote cuantas más velas haya a ambos lados a izquierda y derecha pues mayor importancia tendrá ese pivote para qué me sirve saber o determinar qué mayor importancia tendrá ese pivote lo que no es lo mismo la liquidez que pueda haber aquí vale que se reúnen varios pivotes además que es un pivote reciente en el precio que vemos cómo ha girado previamente que sí que se me que no va a ser la misma importancia esta zona de pivotes vale este pivote de aquí por ejemplo porque este pivote de aquí entonces cuanto más fuerte sea esta zona vale pues mayor implicaciones tendrá desde el punto de vista de que se va a asumir que mayor liquidez haber ubicada en sus extremos entonces como digo si estamos en tendencia alcista esperamos la generación de este giro de este pivote y nos marcamos en nuestro mínimo y a partir de ahí buscamos un gatillo de entrada yo en mi caso utilizo esto en particular no hace falta ni volverte loco con el tema de la representación de los gatillos o de las velas es que de los patrones da igual al final es una excusa porque lo importante es el contexto vale fijaos que lo importante no es la vela en sí porque la vela dependiendo dependiendo de qué marco temporal estés usando se va a representar de una manera u otra es un scalper posiblemente no utilices estas velas simplemente te vayas al gráfico de segundos y veas la reversión de la tendencia vale es la dinámica bajista ves que revierte que te hace un test y fíjate es que hasta en ese test te deja la sacudida y se va vale si eres un operador o un inversor de más largo plazo pues a lo mejor directamente sobre la zona operativa esperas el desarrollo de una configuración de velas como eso vale para operar pero es que está todo hilado y que al final unos conceptos se hilan con otro y nos llevan a los a todo lo que estamos aquí presentando a la importancia de todo esto está en unir ese pequeño puzzle vale evidentemente la información es vasta y compleja al final lo ponemos otro complejo cada uno lo pone de todo lo difícil que quiera pero ideas sencillas como digo si estáis estamos aprendiendo lo más sensato es trabajar con esto este tipo de información vale identificación del contexto e intentar operar a favor de él mediante qué herramientas y botes y sacudidas y bueno vamos a vamos a avanzar al apartado de gestión de gestión del riesgo vale es vital porque nosotros nos nutrimos del dinero y el dinero es nuestra materia prima debemos moviendo aquí en la regla fundamental el primer objetivo es preservar el capital vale entonces debemos saber dónde estamos parados y presentó una tabla muy interesante con respecto a la esperanza matemática y como las distintas configuraciones que podemos encontrar a la hora de analizar el porcentaje de acierto y pérdida nos pueden dar en última instancia también resultados positivos o negativos es curioso como mucha gente bueno alguna gente se escucha por redes sociales que con un porcentaje de acierto bajo no se puede ser rentable con un porcentaje de acierto del 20% no puedes ganar que nos dicen los números es un porcentaje de acierto del 20% pero ganas mucho tienes un ratio de cuatro para arriba tienes una estrategia ganadora otra cosa es que tú tengas la capacidad emocional de aguantar y de operar este tipo de sistema pero tú puedes perder el 80% de las operaciones y aún así salir ganador y aún así ser rentable de largo plazo esto es muy importante igual que si tienes el 70 o el 80% de las operaciones ganadoras pero ganas muy poco vale vamos a perder entonces esto operativamente no nos vale para nada pero sí para ir creando nuestra mentalidad y para ir creando esa mentalidad estadística que abajo de punto de vista es súper importante trabajar no os creáis nada de lo que dice la gente de que no me tengo un sistema que acierta el 90% de las veces sí pero como ganes muy poco tu sistema es perdedor tu estrategia es perdedora vale y tampoco cometa es la ridiculez de cuestionar una estrategia porque tenga un porcentaje de acierto bajo porque después tiene un porcentaje de acierto bajo pero ganar mucho cuando ganes entonces esto como digo operativamente no nos vale para nada desde el punto de vista de que no te va a hacer ganar ni perder nada pero simplemente como cultura general acerca de de donde estamos plantados por juego de punto de vista muy interesante vale esto sí que es operativamente interesante vale el tema del traudo en el tema de la gestión del riesgo desde el punto de vista de la gestión del capital vale bueno entiendo que todo el mundo sabe lo que es un grado son las caídas que tenemos de tipo a valle de la cubra de rentabilidad de nuestro sistema no en es interesante con respecto al raudón es el porcentaje que usamos vale en caso de que incurramos en pérdida las ganancias que posteriormente debemos conseguir para recuperar esas pérdidas y volver al estado inicial aumenta proporcionalmente son otras cosas evidentemente cuando eres novato principiante nadie estudia porque nadie te nadie te presenta o nadie o nadie lo conoce en profundidad como realmente es que sé que es que es una chorrada porque no es atractivo de estudiar ni de estar ahí al otro lado viéndolo pero es que es súper importante es que es súper importante y lógico es que tú si pierdes un 50% de la cuenta necesitas un cien por cien a partir de ese punto de que tú pierdes el 50% necesitas hacer un cien por cien y evidentemente no haces inyecciones de capital pues este tipo de cosas tenemos a verlas una cuenta con 90 por ciento necesitan hacer un 900 por cien para recuperarla es así tenemos que hacerlo entonces esto lo vamos a hilar con los conceptos que posteriormente vamos a presentar y vamos a sentar las bases de lo que hay que hacer y de lo que no esto es clave lo que tiene que dar claro es que tener cinco operaciones perioduras seguidas es altamente probable altamente no es lo normal o sea todos y cada uno de nosotros con la suficiente experiencia con el suficiente tiempo operando los mercados vamos a pasar por 5 10 y 15 operaciones perdedoras seguidas esto va a suceder no te ha sucedido ahora es porque ya es poco tiempo operando o si a alguien se le pasa por la cabeza que no debería la operativa la operativa tipo martín gala para que va a quebrar la cuenta vale que se va a acabar la cuenta es cuestión de tiempo que si no la ha quebrado ya la va a quebrar hay estudios estadísticos y así lo afirma simple y llanamente es que es imposible es imposible que no suceda la secuencia suficiente de operaciones perdedoras y que tu cuenta puede aguantar la única condición que una estrategia martín gala que siga siendo rentable con el paso del tiempo es que tengas capital infinito pero cuando digo infinito quiero decir realmente infinito pero infinito de verdad porque sufrir una racha de 10 operaciones perdedoras como hemos visto es muy posible y si no utilizas y aunque utilices fijaos aquí y aunque utilices una gestión de riesgo muy baja empezando con un 0 2 por ciento con 10 operaciones perdedoras ese 0 2 por ciento no estamos de que has quebrado vale entonces mucho ojo con eso lo digo aviso navegantes para que el que esté utilizando algo parecido a esto no deje de hacer porque va a quebrar la cuenta y ahora saldrán defensor de defensores de martín gala y del martín gala evolucionado ya me los conozco es que juegan con vale pues no es un cero dos empiezo con un 0 0 0 0 no sé cuánto o voy variando según tengo alguna operación ganadora pero en fin diversas maneras que han tenido de de manejar este concepto vale que en definitiva es lo mismo en definitiva es según aumenta tu pérdida tu equity aumentar el volumen de las operaciones y eso al final se traduce en que vas a perder te vas a quebrar la cuenta porque vas a tener una racha de pérdidas que no vas a poder aguantar como digo tener 15 operaciones perdedoras es posible si estás metiendo mucho volumen más de que te puedes permitir una tras otra al final te quedas sin capital esto es así vale desde ese punto de vista el tipo de gestión que se pueden hacer y que son recomendables exponencial de tipo lineal las ponencias se basan operar en base a la cantidad de dinero disponible en la cuenta yo es particularmente la que vale asumo siempre un 0 5 un 1 por ciento de la cuenta que subo de capital porque gano ese 1 por ciento representará más dinero porque tenemos más dinero en la cuenta más dinero base la cuenta y si baja pues lo mismo se disminuye y lineal se basa en arriesgar siempre la misma cantidad de dinero independientemente de tamaño lo cuenta en un tamaño de cuenta a rico siempre 100 euros si sube esos 100 euros cada vez como vemos en la tabla va a representar una menor porción la cuenta entonces esto me parecía imperioso presentarlo sobre todo para eliminar lo que no se debe hacer vale cada una de estas dos ya cada uno decide cuál llevar a cabo e igualmente válidas eso es necesidad fundamental esa idea fundamental es porcentaje de riesgo 0 5 1 o 2 os calentéis os calentéis porque si metes un 5% en el cinco operaciones perdedoras joder es que no es que sea factible es que te va a pasar ese es cuestión de tiempo si no te ha pasado ya es porque no llevas el suficientemente el suficiente tiempo en el mercado te va a pasar entonces vamos a adelantar nos vamos a aprender de los errores de otros además que como digo yo que no porque yo lo diga que yo al final soy un matado es la lógica que tiene lógica intento presentar esto desde el punto de vista estadístico y con números y objetivo para que veáis es así que no me lo estoy inventando es que al final la actitud crítica ante todo vale a mí contra mí el primero para cualquiera actitud crítica para mí como forma de vida con todo a ver con todo con mi mensaje con el mensaje de scott con el mensaje de todo el mundo porque es lo único que te que te va a llevar por el buen camino y que te lo cuestiones todo y que verifique esto por tu propia cuenta todo pero no te creas nada de nadie no te creas lo que yo te estoy diciendo ahora mismo no te lo creas cógete un excel hace las pruebas te vas al broker intenta superarlo y haz tus pruebas y bueno última última es la gestión emocional no no soy muy amigo de la gestión emocional nunca lo he sido y y no lo seré no sé por qué entiendo que a lo mejor es como digo porque tengo una mente un poco más racional y no y no se me va tanto en términos emocionales pero para trabajarla y para fortalecer todo el tema emocional realidad estadística es irnos a los números que es lo que acabamos de ver todo lo anterior a ver que es posible tener 10 operaciones perdedoras a ver que puedes quebrar la cuenta si no mantienes el grado aún bajo saber qué porcentaje de riesgo tienes que mantener por operación tener todo esta caja de herramientas tener todas estas ideas y al final te vas a aplicar estrategia evidentemente el problema de análisis técnico análisis discrecional es que no puedes backtestear de manera un por cien garantizada fiable el sistema vale es imposible ya lo digo yo no os calentéis te vas a coger un sistema vas a intentar hacer un backtest de no sé cuántos eventos y de no sé cuántos años y no sé cuántos activos posiblemente lo vais a hacer mal porque sí porque es muy complicado hacer un backtest de una estrategia discrecional bien porque requiere de una objetividad bien no va a ser tal porque pues porque somos subjetivos porque si depende de ti que tomes o no una operación en última instancia vas a tomar las buenas porque sí y está no está la quito porque porque no me toca y está está tampoco porque aquí en esta hora no voy a estar yo durante la pantalla en cuanto hay un elemento suelto en el que el operador tiene mano para intervenir yo lo pongo en duda han dicho eso no es interesante hacerlo pues bueno para saber lo que es pero realmente no lo estaréis haciendo bien lo digo por experiencia la idea más poderosa mentalidad estadística vale pensar siempre en términos probabilísticos de todo lo que hemos hablado el mercado puede hacer cualquier cosa cualquier momento y cada momento es único nadie sabe lo que va a pasar el segundo siguiente nadie sabe lo que va a pasar es así está la cantidad de variables que están involucradas en cualquier mercado es imposible tener en cuenta todas y cada una de ellas y esa imposibilidad de tener en cuenta todas y cada una de ellas asemeja a un entorno de total incertidumbre o sea total incertidumbre tenemos que participar los mercados con esa premisa lo que tratamos de hacer es intentar minimizar intentar acotar esa incertidumbre con comportamientos que vemos que funciona que hemos comprobado que funciona con lecturas objetivas o lo más objetivas posible dentro de nuestra subjetividad acerca de quién tiene el control vale con esas huellas canalizando esas huellas del mercado con ese tipo de cosas con ese tipo de cosas como las que he presentado hoy intentamos acotar la incertidumbre que rodea los mercados pero aún así siempre estará ahí porque porque el mercado siempre está incorporando nueva información porque el mercado puede tener está representando está rotando imaginaos negociando en un rango de trading donde por arriba consideran precios injustos para vender por abajo precios justo para comprar y en un momento determinado el señor elon más lanza un tuit añade añade nueva información al mercado y qué pasa zoom o zoom entonces con esto tenemos que jugar que nadie sabe lo que va a pasar el mercado siempre está analizando el comportamiento de los agentes que están interviniendo ahí nueva información puede generar las acciones de otro grupo de agentes se modificó y éstas hacer que otras se modifiquen y éstas hacer que otras modifiquen entonces toda esta retroalimentación lo que genera es un entorno de total incertidumbre con los que no tenemos que quedar e intentamos lidiar con esa incertidumbre acotando la minimizando lo máximo posible con comportamientos con huellas con señales que nos ponen la probabilidad a nuestro favor vale pero sin perder de vista en términos probabilísticos el comportamiento del mercado es totalmente impredecible vale y poco más a partir de ahí si tienes una estrategia con ventaja quiere decir que si lo has backtesteado correctamente o llevas operando un tiempo para terminar que estás explotando una ineficiencia de mercado debes aplicar la ley de los grandes números esto quiere decir pues lo que hagamos de decir en el corto plazo el resultado es totalmente incierto no es nuestra batalla el corto plazo no no queremos los resultados no queremos valorar la estrategia no funciona queremos valorarla en el largo plazo por eso mismo porque tú puedes tener las operaciones perdedoras una ganadora y a lo mejor esa ganadora te hace más que las otras y tienes otras dos o tres perdedoras y otra ganadora otra perdedora y en el largo plazo lo que buscamos es esto no te quedes con las pérdidas del corto plazo o con las ganancias del largo plazo vale la ley de los grandes números es un concepto muy interesante y que nos ayuda a fortalecer como digo es la mentalidad estadística que tú puedes tener hoy bueno has tenido mal día has tenido pérdidas pero sabes que en el largo plazo que de aquí a tres meses lo más probable es que la cuenta vaya así vale no te quedes en esto quédate en esto